Muy buenas a todos chavales, que tal estáis, espero que estéis de putísima madre y bienvenidos a un nuevo capítulo de este walkthrough de carreras Vale, congeladores, congelar tiempo, ¿no? Pues venga, nos metemos a la nevera Tengo vueltas parando el tiempo, vale, pues vamos Que hay que acabar entre... Uy, hay que coger neces Vamos, vamos Cójalo, cójalo, vamos Vamos, o sea, no hace falta coger todo, pero cuanto más cojas y mejor vayas, pues mejor, ¿sabes? Hombre, este coche no se va mucho, no es malo, ¿sabes? Y yo sigo parando el tiempo en este mapa de Spargo Hay un millón de mapas, tío Venga, a ver, ¿qué tal estáis, chavales? Espero que estéis bien, ¿eh? Y que estéis siguiendo esta serie Que bueno, que ya sé que no es lo mismo, ya no es aventuras Pero bueno, hay que traer gustos para todos los colores O sea, tiene que haber de todo, macho Pues a veces, yo que sé, hay aventuras A veces hay otra cosa Aventuras tenis ahora en Kingdom Hearts Así que esto, pues podéis variar Oye, no se debería ver la pantalla tan congelada ¡Ah, freno! Vamos Mierda, ahí me han saltado Venga, vamos Venga, vamos Vamos de puta madre en fondo, ¿eh? En el fondo vamos de puta madre Venga, 10 segundos, perfecto Si no nos saltamos tiempo Si no nos chocamos, vamos bien Eh, aviso Eh... Si sois sensibles Si tenéis los oídos sensibles No veáis estos vídeos Porque voy a gritar Voy a gritar, está clarísimo O sea, me voy a enfadar Así que no vayáis luego diciendo ¡Ay, Pepe! Pero es que no quiero que te enfades Es que no Así no se hace Y a ver, estoy jugando un puto juego de carreras En el que me gusta ganar Odio perder Soy un chico muy competitivo Y ya sé que nunca se puede ganar siempre Pero bueno Ya llegarán los momentos en los que vaya a repetir Pero por ahora no es ese el momento Así que Como me gusta ganar, pues Vamos a hacerlo lo mejor posible 5 segundos 10 segundos Pero si no llevo ni un minuto Yo creo que si seguimos así En este ritmo Miradlo, primera vuelta Primera vuelta en 30 segundos Mierda, no lo he cogido ¡Hostia! ¡Eh, aquí la putada! Los tiempos no se... ¡Ah, mierda, 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 mierda! ¡Claro! Me cago en la puta El oro es con 220 Los tiempos no se repiten ¡Eh, ahí el dilema! El problema Vale, vale, vale Ya sabía yo que no podía ser tan fácil Los que has cogido antes no los puedes repetir Así que hay que ir por el camino Por donde no hemos ido antes Así que vamos Aquí hay que abrirse mucho ¡Vamos! ¡Metele turbo, Pepe, coño! Aquí, vamos Aquí ¿Ahora qué? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que me choco! Aquí, bien Eso no lo hemos cogido ¡Cógelo, cógelo! Bien, perfecto 10 segundos de puro madre Aquí, llevamos un minuto ¡Bien, bien, bien! Yo quiero el oro Me gusta el oro Me encanta ¡Vamos! 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 ¡Derrapando! ¡Ahí estamos on fire! ¡Estamos on fire! ¡Estamos on fire! ¿Me subo por aquí? No es lo mismo Pero mira Nos llevamos uno de 5 Vale Perfecto Ahí hay uno lejos Vale Muy bien Ahora Aquí entramos por la izquierda En lugar de por la derecha Eh, eh, eh Nos cambiamos aquí Nos volvemos a cambiar Vale, vale Le metemos turbo a esto Derrape Ese tiempo está muy lejos No nos interesa Yo creo que lo vamos a hacer, eh Yo creo que el oro Nos lo sacamos Creo que el oro Nos lo podemos sacar, chavales La cosa es ir con cuidado Que tampoco queremos Ya habrá momentos En los que haya que destruir el poche Pero este no es Vamos No tiene turbo ahora Ya, ahora que tenemos Eh Vamos Derrape Vamos La clave es derrapar Y meter el turbo Mientras derrapas Y vamos a por el oro Claro que sí Increíble Buah Tres minutos Buah Eso sin coger tiempos Mira y nos hemos dejado Hasta cuatro congeladores Es que tío Esto no puede ir por huevos Tío Es imposible Eso es un mito Maletero Bien Me gusta Me gusta cambiar mi maletero Te enfrentas a una eliminatoria Para un gran premio Además de realizar Una buena temporada Tienes que ganar Una medalla de oro En cada carrera Clasificatoria Para poder participar En estas competiciones Es que ganar el oro Siempre Sí Pues vas tú Listo Vence a todos los pilotos Del muerto Así que chavales No sé si os estará gustando Esta serie Pero bueno Esto es lo que mola La historia Ahí vienen sonrisitas Este es hijo Novatos Ahora por fin veréis A qué me refería Lo que hace Que este sea el deporte Más visto en el mundo ¿Qué mundo? Velocidad extrema Y absoluto peligro Espero que no hayáis desayunado O echaréis la papilla Sobre vuestro mono de carreras Jejeje No tenemos miedo ¿Verdad Jack? ¿Verdad Jack? ¡Eh! ¡Dialgo heroico! Bienvenidos A una de las pistas Más rápidas Del mundo El muerto Me gusta ese nombre Muchos han fallecido En ella Persiguiendo Un mísero sueño Haced al público Enloquecer Eso haré Buena suerte La necesitaréis Aún más que yo La audiencia Anda flipado Es que Jack No para de cambiar La cara Venga Estamos preparados Clasificatoria Del gran premio De la copa roja Gran participación La de hoy Que hay que ganar Si o si ¿Vale? Hay que ganar Si o si Así que A darlo todo ¿Por qué coño Empiezan con rebufo? Tú 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 Ya me han dado Dío Venga Lo vais a cagar Venga vamos Si empezamos bien No nos pueden detener Ah Es una nube de polvo Coge vida Bien Perfecto Vamos Venga Píllame si puedes Flipado Venga Dame algo Borrico Ahí Ahí Anda Da igual He esquivado ¿Qué dices? He esquivado el uno He esquivado los primeros Tío No me puedes matar ahí Venga Cuarto Tío Es que están todos pegados Tío Me cago en la hostia Me cago en la hostia Que me la pongo Me estoy comiendo todo ¿Qué dices? Pero no me deis más Pesados Vamos Ahí Ya está molado Píllame si puedes Cabrón Venga A olarme el culo Tipo de ahí Como cojones Van tan rápido Voy a cagar Ya está mierda Tío No me acuerdo Con qué tecla Se cambiaban las armas Creo que se podía Esa vida rica Vamos Tío No puedo ir tercero Pero si no me ha dado Me cago en la puta Que no me ha dado Hijo puta Venga Toma Tengo un escudo Flipado Toma Cabrón Por chulo Por chulo Y por tonto ¿Quién va primero? Tío ¿Quién es Shift? Shift ¡Le adelanta por dentro! ¡Está a tope! Jack está on fire Jack Coge ese amarillo Ahí, ahí Venga Coge eso rojo Que viene de puta madre Vamos Toma Ahora que Mátalo, mátalo Toma recalo Ay, casi Está rojo, eh Está rojo vivo Toma de Charco Oh Derrapamos mucho Que no me jodas, tío ¿Por qué a mí? Sí, me gusta cabrearme Soy un chivo competitivo Ya lo he dicho Yo lo repito Me gusta perder Y más en una carrera Que hay que ganar Sí o sí Vamos Oye, ¿cómo corre tanto? Ven aquí, cabrón Anda Vengao Voy primero De puta madre Esto me viene bien Venga, tiradme un misil Si os atrevéis, cabrones Vamos Oye, pillase turbo Hombre Vamos Quítate estas armas Que me gustan Vamos, mina Vale, ahí A ver, esto sí me gusta Venga, con menos ahí Mi humo Come a mi torreta ¡Vamos! Uy, ¿qué te pasó? A Aslin ¿Muriste? ¿O moriste? Venga, coger Tomar mis minas Cabrones ¿Qué ha pasado, Thor? ¿Muriste tú también? La clave es esa, chavales Tener siempre una roja Así nos podrán derrotar Ahí está ¿Qué ha pasado? Hostia, eso iba a... Uy, tengo el coxpuro Venga Oye, ¿por cuánto me siguen? Si se puede saber No vendría mal saberlo Hostia, es que no hay que chocarse ahora, tío A ver Vamos, vamos, vamos Me he ido un duro, eh Comeos ahí, eso Me cojo otro Hostia, ¿qué es esto? Cabrón ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas, cabrón? No te rebeles Cabrón, Naslin, ¿dónde vas? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado? Un misil, oh, lo siento Desvíe el misil ¡Vamos a ir a la meta! ¡Vamos! ¡Coño ya! Buena carrera Y encima les ha sacado Cuatro segundacos Casi cinco, chaval A ver, sí me gusta Ahí Derrapando Saltando Matando Y muriendo Y muriendo un poco He muerto hasta tres veces Y no se ha ganado Te quitan cincuenta huevos, ¿sabes? Por morir una vez Casi nada, de supuesto O sea, que la clave es ganar estas carreras No, yo que sé, tío Si es que hay un montón Gran premio, claro La clave es ganar las del gran premio Para seguir la historia Pero yo que sé, tío Despargus, bueno Vale Vamos hacia Activar Crash de nuevo A la zona del puerto Venga, vamos Este es el circuito urbano de Ciudad Crash Es rápido y es freco Ojo con los giros bruscos Y los calipones Pues sí, ya me lo conozco Ya he hecho aquí alguna pruebecita Te veré en la meta, colega Te veré en la meta, colega No, que sí, muy bien Venga, vamos allá Tienes que empezar con el grupo, ¿eh? Tienes que coger dos cosas Para empezar Vamos Y matando a la primera ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No! Pobre coche ¿Qué he hecho yo para... No, que me pongo el escudo Vamos, vamos Ahí, vida perfecta Vamos Este circuito no me han matado antes Tío, ya me han matado una vez ¡Sí! ¡Ah! ¡Los putos trenes! ¡Ah! ¡Dejo! ¿Dónde está el cabrón que va delante, mío? ¿Dónde estás, cabrón CT? ¿Dónde está, tío? No le veo Venga, tío ¿Cuánto me saca, tío? ¿Qué dices? Oye ¿Dónde cojones está este? ¿Qué ha pasado, Thor? Ahí está ¡Bue! ¿Cómo cojones has corrido tanto? ¿Sí? ¡Ven aquí, cabrón? Te vas a cagar Cuando te pille Ven aquí Mira el cabrón dejando barro también Ven aquí, así ¡Lo tenemos! Ahí Vamos Vamos Cabrón Vamos ¿Me siguen? Ahora verás Vamos a quitar esta mierda ¿Qué ha pasado, Cuter? Oye, tío Este no puede correr tanto, tío Ven aquí Sí Verás como me toco lo de matar al primero Te vas a cagar Uy Mierda Es que me da Pero bueno No me mata Vale, viene esto rápido ahí Tengo un regalito Sí Ven aquí de una puta vez ¿Cómo cojones corre tanto ese pavo, tío? Y pasa ¡Ah! ¡Mierda! En plena rampa Serán cabrones Oye, sí ¿Cómo cojones? Ahí va a morir Vale, ha muerto Si no Y empieza más adelante Mierda Muerte conjunta ¡Cobojones! ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde hay que ir? Por ahí Ah, cabrón Te lo comes ¡Ah! Te comiste Y me dan a mí la muerte Oye, que son dos vueltas Y he estado en la segunda, eh No quiero confiarme Vamos ¡Vamos! ¡Métele turbo a esto, cojones! Me encantan las rojas, tío ¡Oh! Esto va a venir de puta madre Venga, a tirarme cosas Ahí, ahí Tírame lo que quieras Venga, vamos ¿Cuántos cojones queda, tío? Vale, de puta madre Esa está buena ¡Oh, puter! ¿Qué te pasó? Muriste Estamos acribillando el coche Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Haciendo doble paja ya incluso ¡Venga, vamos! ¿Pero qué dices? Pero si le estoy dejando un rastro de mierda Venga, muérete, cabrón Hombre, ya Aquí flipado Flipada en las pistas Sí, eso Dame eso, dame eso Vamos ¿Cuánto queda, no? No debe quedar mucho Uy, eso me ha pasado más cerca Vamos Vamos, que llegamos Yo creo, ¿eh? Estamos a punto ya Vamos, tío Coge tu turbo de una puta madre Un poco más turbo Quitamos todo ¡Toma, toma! ¡Bien! ¡Joder! Vamos, no te respales Vamos Uy, que me como eso Tío, me voy comiendo cosas, tío ¡Vamooos! ¡Sí! Por ahora estoy ganando todo hasta la primera Mía, me estaban siguiendo Me estaban besando el culete, ¿eh? Increíble Ahí, ahí, dámelo todo Dámelo todo He matado 17, tío Si es que la clave es matar, tío Flipada Ahí, ahí, dámelo todo 25.000, vamos Estamos muy bien, ¿eh, chavales? Estamos muy bien La próxima vez que tú y tus matones queráis pelea Meteos con alguien de vuestro tamaño Vaya, vaya Al fin conozco al gran piloto Jack ¿Y? ¿Y qué? ¿Qué pasa conmigo? Ah, sí Eres el bocazas, cuentista del bar Pero Jack Jack, Jack, Jack Tu reputación te precede Oh, he olvidado mis modales Me llamo Razor ¿No has oído hablar de mí? Razor Trabajo para Mizo Todos acabamos haciéndolo Soy forastero Sí, sé que lo eres Y estás dejando mal a mis chicos en la pista Es que me recuerda a R No me obligues a ponerme el casco y darte una lección No vivirías para verme cruzar la meta Cuando quieras Nos enfrentaremos pronto, sin duda La carrera del siglo, ¿eh? Mientras Cúbrete las espaldas He oído que hay algunas sorpresas preparadas Flipado, tío ¿Por qué siempre hay tantos capullos, tío? Es que le reviento la cabeza Joder Este juego saca lo peor de mí, ¿eh? Saca mi Jack interior, tío El Jack oscuro que tengo dentro Saca ahí Y bueno, hemos hecho dos carreras Y ya se ha hecho el tiempo Casi 20 minutacos de capítulo Así que lo voy a parar aquí Ya sabéis que tenéis para largo El verano es muy largo Así que no os preocupéis Don't worry, be happy ¿Qué cojones le pasa a esto? Que no va Se me ha bloqueado, creo, ¿eh? No veo la pantalla No veo la pantalla Así que bueno, chavales Voy a ver si Como tiene auto guardado No creo que pase nada Pero bueno, voy a ver si lo arreglo Nada Creo que se me ha... Aquí viene otro coche para el ganador Viene un coche nuevo A ver, ¿cómo es? ¡Dámelo! ¡Dámelo! Quiero verlo Quiero que mis suscriptores lo vean Vale, este va a ser el que voy a llevar Pues mira el motor que lleva Pues nada No me lo enseñes Anda Mira qué suerte Lo que ha conseguido Vale Y bueno, chavales Aquí acaba el capitulazo de hoy La siguiente... Nos veremos en Villa Refugio Y en Tierra Gerida probablemente Así que bueno Un salguito Seguir disfrutando A correr Y hasta la próxima ¡Gracias!